La regata más larga del mundo, que recorre un total de 332 kilómetros, se lleva a cabo entre las provincias de Neuquén y Río Negro, con una inscripción récord de 114 embarcaciones. La 36ª edición de la Regata Internacional del Río Negro comenzó el 7 de enero en Cenillosa, Neuquén, y concluirá el próximo sábado en la capital rionegrina de Viedma, tras cumplir un total de siete etapas con una sola jornada de descanso, que tendrá lugar este martes en Choelechuel. La tradicional prueba se consolida como una de las más importantes del planeta, abriendo la clásica Maratón Mundial de Canoas, un circuito de ocho regatas que se desarrolla en diversas partes del mundo. Durante el recorrido, se dispuso una logística especial con la intervención de la Policía Provincial para coordinar la comunicación y el tránsito en las rutas. Las embarcaciones son comandadas por 180 palistas nacionales y extranjeros, que se atreven a desafiar las aguas del Río Negro. Las embarcaciones son comandadas por 180 palistas nacionales y extranjeros, que se atreven a desafiar las aguas del Río Negro.